Un centenar de empresas madrileñas han acudido al foro de la Cámara de Comercio de Madrid, patrocinado por Telefónica, en el que se han tratado de forma específica la innovación en el comercio y se han analizado dos ejemplos de buenas prácticas en lo que respectan el reto de la integración del comercio electrónico en el negocio de comercios minoristas, el negocio virtual de las empresas familiares como Ferretería Sortiz y Barrabés han sido objeto de análisis en el primer foro de comercio. Las ayudas directas que ofrece la Cámara de Madrid dentro del Plan FICO a la modernización e innovación del pequeño comercio, por un importe de 10 millones de euros, ha beneficiado a 2.500 pymes de la región, que ha supuesto una inversión total inducida de 23 millones de euros. A este primer foro le seguirán otros dos sobre la comunicación en el punto de venta y cómo generar demanda en los tiempos de incertidumbre. ¡Gracias!